¡Hola, hola, hola! Soy Ekaesi y en este vídeo os voy a hablar de una cosa que a mí me mosquea bastante y que ya lo llevo sufriendo, entre comillas, o lo llevo viendo en las redes sociales desde hace ya casi un año, ¿vale? Como veis en el título voy a hablar del supuesto postureo que hay acerca de los nuevos seguidores del Alavés y es que hay mucha, mucha, mucha gente que acusa a otras personas de que ahora se han subido al carro de ser aficionados del Alavés solamente porque gane o porque haya llegado a la final de la Copa del Rey y que sin embargo pues no eran tan aficionados al Alavés mientras el equipo estaba en segunda o en segunda B Estoy leyendo muchos tweets y los llevo leyendo ya desde hace varios meses cuando el pasado mayo el Alavés consiguió el ascenso a primera división En ese momento quise hacer este vídeo pero finalmente no lo hice porque bueno, tampoco sabía muy bien cómo exponer el problema y tal Pero ahora que el Alavés se ha clasificado para la final de la Copa del Rey he vuelto a ver mogollón de gente criticando a otros esta actitud, ¿vale? Y he dicho, bueno, pues esta vez sí tengo que hacer un vídeo hablando de esto porque ya me está molestando demasiado el tema, ¿vale? Yo para empezar quiero decir que puedo reconocer, entre comillas, que desde que el Alavés subió a primera división pues estoy tuiteando más acerca del Alavés o se me ve más eufórico que otros años Es verdad, ¿vale? Es verdad y tiene una explicación muy sencilla y es que a mí personalmente me entusiasma más la primera división o que haya llegado una Copa del Rey, ¿vale? Pues obviamente estoy más eufórico y estoy más contento con el equipo del que he sido toda mi vida porque yo he sido de Alavés toda mi vida mientras estaba en la final de Dortmund mientras estaba en segunda B mientras estaba en segunda y ahora que está en primera yo he sido de Alavés en todo momento Es verdad que ha habido momentos en los que he estado más a gusto con el equipo otras veces en los que no he estado tan involucrado Es verdad, pero yo entiendo a esa gente que no iba, por ejemplo, a Mendizorroza a ver partidos de segunda B porque yo me acuerdo que bueno, mientras estaba en segunda B yo fui a algún que otro partido y es verdad que en el descanso cuando decían el número de asistencia de personas pues había 6.000 personas o 5.000 en cada partido Es verdad y ahora que en primera división pues en el descanso del partido hacen el recuento y yo creo que el mínimo ha sido 17.000 y pico Es verdad Pero yo lo entiendo porque es que yo prefiero ir a Mendizorroza a ver un Alavés Sevilla que no a ver un Alavés Baracaldo o un Alavés Real Unión o un Alavés Logroñés o un Alavés La Muela o un Alavés Stout River o un Alavés yo que sé Ariz Navarra Fútbol Club no llama o sea, es que es normal que haya gente que vaya a Mendizorroza a ver partidos buenos y partidos atractivos porque mientras el Alavés estaba en segunda división B jugaba de puta pena y obviamente pagar por un partido penoso para ver a un Alavés horrible y encima jugando contra un equipo de mierda como puede ser el Baracaldo o el Sestout River pues es que normal que la gente no fuese ¿vale? y ahora pues el Alavés está jugando muy bien está haciendo una temporada cojonuda está en primera división está en la final de la Copa del Rey y es normal que la gente vaya a ver el partido porque ahora ahora da gusto ver al equipo pero yo creo que cada uno en su corazón sigue sintiendo lo mismo mientras estaba en segunda B que estaba en primera o sea yo no he sido más del Alavés ahora que hace cuatro años no soy más del Alavés lo que pasa es que obviamente ahora como que estoy más orgulloso de serlo porque ahora el Alavés le ha plantado cara a muchos grandes y ahora es todo un orgullo ser del Alavés que hace cuatro años cuando estaba en segunda B también pero tío tampoco vas a estar presumiendo de ser del Alavés o ser cansino con el Alavés mientras estaba en segunda B porque es que tampoco a ver emocionado el Alavés ha ganado 3-0 al sexto River tampoco no sé tío yo creo que tampoco se puede alegrar uno de que el Alavés le parque tres goles al sexto River no sé no es no es como para sacar pecho ¿sabes? yo en mi corazón sentía este escudo pero tampoco ¿sabes? si yo voy a Madrid y me dicen ¿de qué equipo eres? obviamente les podría haber dicho del Alavés pero tío es como joder pues vaya mierda de equipo ahora es otra cosa y me molesta que haya gente que diga ¿dónde estabais vosotros en segunda B? estaríamos cada uno en su casa sintiendo lo que quisiese sentir por el Alavés no creo para nada que haya gente que se haya subido al carro ahora que está en primera división y que ahora se haya hecho de repente del Alavés no lo dudo muchísimo yo creo que ahora la gente lo expone o lo saca más a las redes sociales y lo dice más orgullosamente pero que esa gente yo creo que la ha sido siempre del Alavés no sé es mi opinión y mirad que yo soy famoso por criticar mogollón el postureo y por por meterme mogollón con el postureo y criticarlo todo el rato pero yo creo que el hecho de de animar al Alavés más ahora que cuando estaba en segunda B no me parece postureo para nada o sea hay que lo diga yo que que soy el hater número uno del postureo pero no me parece postureo ¿por qué? a ver ¿por qué es postureo que haya vitorianos que se alegren de la victoria del Alavés ahora y que no se alegrasen de las victorias del Alavés cuando estaba en segunda B porque es que en segunda B no había nada que de lo que de lo que no sé de lo que sacar pecho o de lo que alegrarse lo que te digo no vas a celebrar un 3-0 al sexta o River tío pero igual si marcas tres goles al Sevilla al Villarreal hostia pues hay que decirlo y que la gente sepa mira soy del Alavés y mirad lo que ha hecho mi equipo pero es que antes y por eso yo creo que ahora seguirá más el estadio que haya 19.000 personas en muchos partidos tío pues que ahora da gusto ir a Mendizor Roza antes no pero la gente sigue siendo del Alavés hostia es que no me jodas haya gente que diga que haya aficionados que se suben al carro porque ahora el Alavés esté en la final o porque haya subido a primera división no me jodas tío no creo que haya gente que diga hostia el Alavés ha ganado pues me voy a hacer del Alavés y voy a a poner un tuit celebrándolo del Alavés solo para que la gente vea que yo soy del Alavés no tiene sentido tío no tiene sentido y que lo diga yo que he criticado mil veces estas cosas no tiene sentido ¿qué tiene de malo de que un vitoriano se alegre de la victoria del Alavés y que sea por ejemplo su primer tuit acerca del equipo ¿qué tiene de malo tío? yo creo que hay gente que no ayuda a Mendizorroza en su puta vida que es más forofa del Alavés que muchos que están en Iraulcha o sea estoy completamente seguro y al haber estado en Mendizorroza en segunda división B en tercera o en cuarta regional no te hace más del Alavés que uno que esté ahora animando en primera división no te hace más del Alavés y el hecho de haber sido socio en los años en los que el Alavés estaba en segunda B no te hace más del Alavés que ahora es que no entiendo por qué cojones la gente se molesta de que ahora haya nuevos forofos entre comillas o que hayan salido forofos de debajo de la tierra a animar el Alavés es que ¿qué tiene de malo? yo creo que que deberíamos de estar orgullosos de que cada vez más gente esté orgullosa de ser del Alavés es bueno es que es algo bueno ¿desde cuándo alguien critica que un equipo de fútbol crezca de seguidores y de forofos? ¿desde cuándo eso es malo? ¿desde cuándo eso es malo tío? y si ahora hay gente que 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 realmente se ha hecho del Alavés a partir de que haya subido a primera división o de que se haya clasificado para la final de la copa del rey si hay alguien que se ha hecho del Alavés después de eso pues bienvenido sea y tendrá las puertas de Mendizorroza bien abiertas para él ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? es que no lo entiendo tío de que haya gente tan mongola de que se crea que es más superior o es más forofa del Alavés por el hecho de haber estado animando al Alavés cuando estaba jugando contra el 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 peña sport no me jodas tío y que yo he sido del Alavés toda mi puta vida pero y y de hecho he ido a más partidos del Alavés mientras estaba en segunda B que los años que ha estado en segunda es verdad lo que pasa es que tampoco lo ponía en Twitter o tampoco sacaba fotos para Instagram pues no en los años en los que el Alavés estuvo en segunda B no se mereció tener afición como para que la gente llenase Mendizorroza no se lo mereció ahora sí que se lo está mereciendo y ahora es cuando hay que apoyarlo de verdad porque bueno antes también había que apoyarlo y obviamente que había gente que lo apoyaba yo era uno de ellos yo apoyaba el Alavés pero apoyaba desde casa y ya está yo era del Alavés y cada vez que el Alavés ganaba yo me alegraba y cada vez que el Alavés perdía yo pues me jodía pues ya está eso es ser del Alavés con eso ya vale es que no entiendo cuáles son los requisitos para ser del Alavés ¿eh? el haber estado ahí desde desde hace 70 años como la paca y haberse tatuado la cara de Manu García en el pecho eso te hace más del Alavés que un tío que diga hostia pues el Alavés este año está está bien soy vitoriano y me alegro ¿eso es malo? ¿en serio eso es malo? ¿en serio eso es postureo? o sea en serio es que no me joda que luego haya gente que critique el postureo y que luego sean ellos los más posturetas en otras en otras cosas como sacarse fotos fumando y sacarse fotos de fiesta y que no les importe sacarse 28 fotos de fiesta y subirlas a Instagram Stories eso sí es postureo el hecho de estar en Mendizor Rosa con una puta bandera del Alavés o con una bufanda del Alavés no es postureo porque no tiene sentido que alguien que no sea del Alavés diga voy a animarlo ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿qué sentido tiene que alguien que no es del Alavés y le importa el fútbol una mierda se haga del Alavés? ¿por qué? ¿qué sentido tiene? ¿eh? ¿qué cojones de sentido tiene? igual hay gente a la que no le importa una mierda el fútbol y le importa una mierda al Alavés pero hostia el Alavés es de Vitoria es de Álava y si algún Alavés o algún vitoriano ve que el Alavés está haciendo un buen trabajo pues se alegra como vitoriano que es y dice hostia soy de Vitoria y el equipo de mi ciudad se está sacando el rabo esta temporada pues estoy feliz tampoco ala tampoco voy a saltar de alegría pero estoy feliz porque coño si el Alavés gana eso es bueno también para la ciudad porque salen las noticias y cada vez que el Alavés gana gana Vitoria y gana Álava y eso es bueno para todos y más para mí que estoy estudiando turismo y el hecho de que Vitoria se promocione pues a mí me dará trabajo en un futuro y ya está es bueno para todos y ahora que quieren hacer el Mendizorroza nuevo con 30.000 espectadores si se llena el estadio de 30.000 espectadores ¿qué vamos a hacer? que ahora que los 10.000 nuevos que vienen son posturetas ¿por qué? no sé no le veo nada de malo es que no le veo nada de malo ya vale si la gente se quiere alegrar por el triunfo del Alavés que se alegre y ya está y si hay gente a la que le importa una mierda al Alavés y no dice nada nunca sobre el Alavés pues ya está muy bien pero no tiene nada de malo de que cada vez el Alavés tenga más aficionados es bueno es cosa buena y no creo que haya aficionados de segunda aficionados de primera clase no creo y que haya gente en Twitter que diga oh ahora todo el mundo es del Alavés ¿eh? oh ¿dónde estabais vosotros en Jaén? ¿o dónde estabais vosotros en segunda B? ¿pero tú qué cojones sabes dónde estaba yo en Jaén? ¿o dónde estaba yo en segunda B? ¿anormal? ¿tú qué cojones sabes imbécil? ¿eh? ¿tú no eres aficionado a Pip por haber estado sufriendo en un campo con 3.000 personas? no eres más del Alavés perdona que te diga cojones Dios es que en serio los que queréis aparentar ser más de lo que sois ¿pero de qué cojones vais? ¿eh? si tú eres de Iraucha y has estado en Iraucha desde que Alavés estaba en cuarta regional pues muy bien por ti ¿vale? pero si hay gente que se ha querido ir uniendo poco a poco porque Alavés lo está haciendo bien y quiere atraer a nueva gente pues que sean bienvenidos y si había gente que no estaba en segunda B pues que más da están en primera y eso es bueno eso es bueno porque hay más gente en el estadio y esa nueva gente hace que el proyecto siga adelante y que el dinero que dejan esos aficionados sirva para comprar jugadores cojonudos que nos lleven a conseguir objetivos nuevos y ya está es algo bueno no es algo malo ¿vale? venga hasta luego imbéciles suscríbete ay ¡Suscríbete al canal!